Cada día se conocen nuevos casos de la viruela del mono. El más reciente en la región se confirmó en Venezuela. ¿Qué pasa en Colombia con esta enfermedad? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Miren, aquí, según las autoridades de salud, todavía no se han confirmado casos de viruela del mono. Por supuesto, sí ha habido pacientes sospechosos, niños, adultos, pero después de los protocolos de diagnóstico y del seguimiento se han dado cuenta de que no es viruela del mono, sino otras condiciones que pueden ser un poco parecidas, como por ejemplo la varicela. Es importante estar pendientes de la información y eso sí, tener presente que no estamos frente a un virus como el del COVID, por lo tanto, no es una situación similar. Este es un virus conocido hace décadas que no muta tanto y para el que hay tratamiento y vacunas. Hasta el día de hoy, casi 1.500 casos de viruela del mono han sido confirmados en el mundo. El Reino Unido, España, Portugal, Alemania y Canadá son los países con mayor número de pacientes reportados. Sí, ya en Colombia se han estudiado casos sospechosos y pues hasta el momento, y tengo entendido, se han descartado. Y pues claramente, mientras Colombia esté en un mundo globalizado, pues es posible que aparezca un caso como ya ocurrió en otros países de la región. El infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez explica que se trata de una rara enfermedad que esporádicamente había causado brotes fuera de África. Asegura que es una situación muy diferente a la que vivimos con el COVID. Es que este no es un virus nuevo, es un virus que realmente lo conocemos como humanidad hace más de 70 años y que es incluso endémico en algunos países de África, central y occidental. ¿Eso qué quiere decir? Que ya conocemos cómo se transmite, conocemos cuál es la sintomatología, conocemos también cuáles son las secuelas, la severidad del cuadro clínico. Además, aunque hay dos variedades del virus causante de esta viruela, el detectado en este brote suele tener un curso más benigno. Es que la mayoría de las personas les va muy bien, en las cuales después de dos a tres semanas de tener las lesiones, las ampollitas evolucionan, se pueden llenar de pus, se secan, forman costra y desaparecen. Obviamente en este momento es en el cual las personas pueden transmitirlo con mayor facilidad, pero las personas se recuperan, probablemente van a dejar cicatrices y en el caso de algunas personas que pueden tener algunas condiciones que hacen que se empeore su severidad clínica, como las personas que tienen defensas bajas, las mujeres embarazadas, por ejemplo. Como la mayoría de enfermedades virales, la viruela del mono al comienzo causa malestar general, fiebre, dolor de cabeza y después ganglios inflamados y el brote. En cuanto a la transmisión, esto explica el doctor Álvarez. Lo más probable hasta el momento es que se transmite por contacto estrecho con una persona contagiada. Desde el momento en que la persona le empiezan a aparecer las lesiones, que es un punto que hace que se pueda hacer más fácil, en teoría, de controlar cuando aparecen en algunos casos. Existe ya un medicamento autorizado para el tratamiento de la viruela del mono y vacunas, incluida la usada en la erradicación de la viruela y otras más nuevas específicas para esta condición, que de ser necesarias serían usadas solo en ciertas poblaciones como personas inmunosuprimidas. Se está escalando la producción de estas vacunas, pero repito, no serían para todo el mundo, tampoco el tratamiento. Así que, por favor, no hay que tomar nada específico para prevenir la viruela del mono. Por ahora, simplemente, hay que mantener el seguimiento de la información. Feliz tarde.